... ... Hoy Franze, lo recibimos con un fuertísimo aplauso al líder del campeonato IRC Brian Gouffier, Xavier Panseri Con el periodo 100, 27, super 2000 Lídero tirado así Cuando se va a tener fuerte las palmas, ¡sí señor! ¡Qué bonito! Don Manuel Marrero también nos acompaña Don Carlos Castañeda, Brian, welcome Buenas tardes Quedó guapísimo, así que lo vamos a recibir como se merece Al Lídero debería hacer fuerte el aplauso para ¡Bien a cumplir! ¡Salida Castilla! ¡Bien a cumplir! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.